Como ya es costumbre cada año, la plataforma Steam de videojuegos ha lanzado lo que conoce como rebajas de invierno. Una serie de descuentos que lanzan cada fin de año para que nos hagamos con nuestros títulos favoritos en un descuento bastante grande. En este caso las rebajas de invierno son del 22 de diciembre, hace unos días ya, hasta el 5 de enero a las 7 de la tarde, hora peninsular. En estos descuentos podemos ver grandes oportunidades para tener por fin ese juego que queríamos pero que estaba pues muy caro. En este caso podemos ver por ejemplo Assassin's Creed Valhalla con 67% de descuento. De igual manera títulos como Cyberpunk con 50% de descuento. No podemos dejar de lado tal vez Red Redemption con 67% de descuento y quedan unos nada despreciables 428 pesos mexicanos. Pero vamos más allá, ¿qué tal te caería Call of Duty Modern Warfare con un 15% de descuento? O tal vez Flight Simulator de Microsoft con un 20% de descuento. Me parecen ofertas muy buenas, la verdad si me gustara ese título creo que lo compraría. Pero también tenemos franquicias completas, por ejemplo la franquicia completa de Fallout tiene un descuento, así como FIFA o Need for Speed. Si te laten estos juegos no dudes en ir por estos descuentos. Pero bueno, a mí me gustan otro tipo de títulos, tal vez un poco más retro o de peleas. Por ejemplo, acabo de ver una oferta enorme que es Metal Slug XX, que está con un 75% de descuento y nos queda solamente en 46 pesos. Eso me parece una oferta que no podemos dejar de lado. Sin lugar a dudas lo voy a agregar al carrito, ya está. Pero vamos a ver qué otra oferta hay en esta plataforma. Como te decía, a mí me gustan los juegos de pelea y también de plataforma. Pero en este caso no veo ninguno de este tipo. Pero podemos ver títulos tan grandes como tal vez Dragon Ball Z Fighter, Street Fighter V o King of Fighters XV con un descuento enorme. ¿Ves alguno que te guste? También juegos como God of War tiene un gran descuento. Aunque no es tan grande, creo que se podría aprovechar. Puedes hacer una búsqueda más detallada abriendo tu plataforma Steam y yendo a la sección de descuentos, de rebajas de invierno. Mortal Kombat, Guilty Gear, que sería un juego de peleas que a mí me gusta mucho, pero sigue estando caro. Tiene un descuento muy pequeño, 25% y la verdad no pienso tomarlo. ¿Algún otro? Pues la verdad no me convencen, pero también puedo hacer búsquedas directas y ver si el título que yo busco tiene algún descuento. Como te decía, God of War queda casi en 500 pesos a la mitad con el descuento que tiene. Bueno, vamos a hacer una búsqueda y en este caso vamos a buscar una saga de peleas. ¿Qué tal si buscamos de King of Fighters para ver si tiene algún descuento uno de los títulos de la saga? Y podemos ver que sí hay un descuento, pero súper grande. King of Fighters 97, la edición normal. No la que tiene el soundtrack, sino la edición normal. Al darle click podemos darnos cuenta que tiene un descuento del 80% y nos queda solamente en 22 pesos. Un dólar prácticamente. Lo agregamos a la tienda y sin lugar a dudas los voy a comprar. Todo esto por menos de 100 pesos mexicanos. Bueno, dos juegos que a lo mejor no son los más punteros, pero me gustan bastante y sirven para pasar un buen rato. Vamos a instalar Metal Slug y King of Fighters y vamos a ver cómo se desempeñan. Metal Slug XX me parece un juego ideal para pasar la tarde. Vamos a darle un click y lo instalamos. Va a tardar más o menos dependiendo tu conexión a internet, pero no te desesperes. ¿Ya te suscribiste al canal? Te recomiendo hacerlo y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuevos videos. Perfecto, al parecer ya está instalando. Te dejo con un poco del gameplay para que veas que corre perfectamente en prácticamente cualquier equipo. Comenzamos Metal Slug XX y veamos que es una de las versiones más completas de Metal Slug. Te dejo con un poco del gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, vamos a salirnos un poco de este video y vamos a probar el otro que compramos, que es The King of Fighters 97. Este juego que salió hace ya muchísimos años, pero sin duda si eres amante de los juegos retro, de los juegos consoleros o de los juegos arcade, este título no te va a pasar desapercibido. Lo descargamos, de igual manera va a tardar un poco en descargar, pero al parecer ya está. Lo iniciamos y vamos al clásico juego en equipo. Sí, al juego de 3 en 3 elegimos el modo avanzado y vamos a escoger tal vez a, pues, Robert García, Yori Yagami y Ralph Jones. Vamos contra la tercia de Athena y bueno, te dejo con un poco de gameplay para que lo disfrutes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hasta aquí vamos a dejar este gameplay Te recuerdo que si quieres ver todas las ofertas que tiene Steam Tienes hasta el 5 de Enero para meterte a tu plataforma Steam Ve las rebajas que más te convengan y bueno, aprovechalas Te mando un abrazo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video